hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo salió el nuevo pase de pub new state junto con su nueva temporada gente y me olvidé no sé qué pasó me olvidé de que salía hoy y bueno me olvidé también de las mismas misiones de la semana que siempre salen entonces dije 8 qué pasó que me olvidé de todo y entré rápidamente hoy por la mañana y me puse a hacer las misiones acá tenemos el pase lo estuve viendo y está bastante random el pase no no sé medio extraño ahí tenemos al doctor octopus parece de parece el doctor octopus la última skin program lo importante es ver las misiones la primera misión decía encontrar cinco botes de spray en troy que le voy a dejar varias ubicaciones gente en las cuales pueden buscarlo luego tres cajas de embalaje en el centro comercial de troy y la última misión es conseguir el marco de la medalla de honor en el área de centro comercial de troy así que bueno gente qué les parece si vamos haciendo las misiones para ver qué onda dónde podemos encontrar cada una de estas cositas vamos a la más fácil que era buscar las latas de pintura para esta misión básicamente hay muchas ubicaciones así que vamos a ver primero voy a caer en estas de acá hay dos hay ubicaciones también cerca de del centro comercial también hay muchos lugares en los cuales pueden encontrarlo y la referencia principal para poder encontrar estos lugares ya les digo por si no quieren venir por acá si la vio un pasa lejos y demás bueno la única referencia es buscar estos techos de acá estas construcciones digamos que son así como un techito abierto en el cual bueno van a encontrar muchas de estas latas de pintura bueno este exactamente no pero los que son así como estos al lado con un piso así de cemento donde hay barriles van a encontrar todo lo que son estas latas de pintura que ahí están como vemos ahí en imágenes así que bueno esta visión consistía en encontrar 5 así que bueno acá encontramos dos creo que acá no no encuentro todas así que bueno acá encontramos dos de estas latas de pintura luego en el de al lado podemos seguir buscando y vamos a ir viendo si hay más y así sucesivamente gente y bueno básicamente esta es una de las primeras ubicaciones en donde podemos encontrar estas latas de pintura como ven no no hay en todas pero como les dije hay muchas ubicaciones relacionadas con esta con esta misión así que no solamente pueden venir acá sino que pueden ir a cualquier otro lugar acá como vemos encontramos dos más y me faltaba creo que una para poder completar la misión así que simplemente esta es una de las ubicaciones en las cuales pude encontrar acá le voy a estar marcando en el mapa como ven están al lado de vermont y de graveyard vamos ahí en ese espacio chiquito y la otra ubicación es esa de ahí abajo quizás ya la conocíamos por otras misiones de personajes así que bueno vamos a ir a ese lugar si les muestro también donde pueden encontrar más de estas latitas de pintura como vemos ahí está en el mapa la ubicación es esa va a tener que entrar porque no no está así como en los costados sino que está más en el centro y ya tenemos el techo este así de lona no como una tela no sé qué carajo es y acá encontramos otra latita de pintura en el lado también tenemos otro así que si no van a la parte de arriba pueden venir acá también y encontrar también estas latas de pinturas además esta ubicación es muy buena por el hecho si vienen con su squad pueden venir todos juntos a este lugar y recolectar todas esas cosas pasamos a la siguiente misión a las siguientes dos misiones que básicamente estas se pueden hacer en una misma partida en un mismo momento así que bueno vamos a ir a la parte de mall pero no a mall al centro comercial sino a la parte de el depósito se podría decir que está en la parte de atrás ahora lo voy a mostrar bien para que más o menos quede claro así que bueno a esta parte les recomiendo caer así de primera por el hecho de que las cajas que vamos a buscar ahí no reaparecen así que bueno ya les digo porque si cae otro escuadro otro otra persona ahí y las lutea primero ustedes se van a quedar sin las cajas así que van a tener que primerear las ustedes bueno una vez estamos acá en la parte esta del depósito vamos a buscar unas cajas de embalaje que hay ya vimos una ahí está ahí adelante tenemos una hay que buscar tres de estas cajas hay muchas pero uno nunca sabe cuánta gente puede caer en este lugar ahí está la caja como vemos ahí simplemente la agarramos y tenemos que buscar dos más que bueno ya les digo hay muchas debe haber como cinco acá adentro pero bueno si cae otra persona primero y las lutea ustedes se quedan sin las cajas para esta misión aquí tenemos la segunda ya que tengo la tercera perdón la cuarta comer hay cuatro y por ahí hay otras más allá y otras como ven hay muchas pero bueno tengan cuidado en eso y bueno así sería la segunda misión para la tercera misión gente lo único que van a tener que hacer es entrar a mall ahí les estoy mostrando la ubicación de este almacén ahí como vemos la esta siguiente misión vamos a tener que entrar acá en mall y buscar lo que es una un marco con una medalla así que bueno gente les voy a dar la ubicación exacta está en el segundo piso así que vamos rápidamente al segundo piso así como los chicos una vez arriba en el segundo piso de montantes de que no haya mucha gente con la de esta misión y ésta la puede hacer cuando ustedes quieran porque esta medalla así vuelve a reaparecer porque sólo hay una ubicación para esta misma así que bueno van a subir a la segunda planta y van a tener que entrar en todas las cosas esto en todas las habitaciones de arriba para poder encontrar esta ubicación porque a mí me costó un poco porque no está tan así a simple vista así que bueno también decirles que acá arriba pueden encontrar cajas de embalaje así que no solamente deben caer en la parte de del almacén de atrás sino que también pueden encontrar acá varias cajas como hoy les estoy mostrando acá hay otra como ven hay muchísimas y acá adentro gente es la ubicación que les digo una vez acá adentro que es como una especie de oficina esto que tiene la persiana por la mitad van a poder encontrar esta medalla acá este marco con una medalla con la medalla de honor ahí lo vemos se los dejo ahí bien para que lo vean y bueno básicamente este objeto vuelve a reaparecer así que si lo tomamos vuelve a aparecer en el lugar así que si vienen con su squad y demás pueden recolectarlo todos juntos así no tienen que volver a jugar una partida de nuevo como ven ahí se regeneró y nada gente simplemente esta es la última misión de esta de esta semana del nuevo personaje así que nada gente hechas todas las misiones solamente nos quedaría ir a lo que vendría a ser el pase de batalla ir a la parte de misiones y comprobar que todas las misiones se hayan hecho como acá lo tenemos en imágenes como ven todas las misiones están completas así que simplemente ponemos recibir todo recolectamos los tres niveles y medio bueno tres niveles y tres cuartos creo que serían ahí está y luego bueno recolectamos los demás puntitos que tengamos y como ven ahí ya le ve el pase a nivel 5 luego vamos a la parte de recompensas y también recibimos todo que vendría a ser los zapatitos del man este del nuevo personaje así que la gente así se hacen todas las misiones de esta nueva temporada del juego y nada gente si le gustó leo deje de like suscríbanse y nada yo me despido nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye y Gracias por ver el video.